Un saludo muy especial a toda la gente de Pitalito Huila Que vamos a estar allá el 10 de junio Celebrando el Día de los Papás, el Día de los Papis Allá en el Auditorio Cámara de Comercio Con la Fiesta del Cabo Este 10 de junio Llega al Auditorio de Cámara y Comercio de Pitalito Huila Robinson Díaz en La Fiesta del Cabo Mamá siempre me decía Una comedia que los matará de risa Hora 8 de la noche Gol 60.000 Platino 40.000 General 30.000 La Fiesta del Cabo Informes y reservas en el 313-499-0369 310-302-8927 Patrocina Weekend Party Club Ave María Terraza Palmetto Bar Hotel Grand Premium Plaza No te pierdas a Robinson Díaz en La Fiesta del Cabo No te pierdas a Robinson Díaz en La Fiesta del Cabo Entonces ya te pierdas a Robinson Díaz en La Fiesta del Cabo